Ahora es primera partida de la noche Independiente, Arsenal de Saray A jugar en el estadio de Independiente, Arsenal y el rojo, fecha 17, apertura 0-6 El marciano Isloesor, Dolphi, viene hacia el medio para Rayonda, el anticipo Predes Abrió los pies y salió, viene Mateo, toca Giuda, 9 minutos, primera parte, partido sin goles Se resbaló Giuda, la pisó y la perdió, se viene el pato Raymonda, viene Raymonda de frente a la noche, le puede pegar Raymonda, ¡gol! ¡Arsenal, el pato Raymonda! Se equivocó Giuda y facturó Raymonda, 9 minutos, primera parte, fuerte y empaló el pato Raymonda, 1-Arsenal Arsenal, un equipo que se especializa en facturarle los errores al rival En capitalizar este tipo de acciones Se equivoca, Giuda, rápidamente, óbolo se da para Raymonda Nadie lo presiona, desde que corrió con el balón, tuvo la idea de patraco No a Chica Rodríguez, tampoco Giuda El rol le mira el número a Raymonda, demasiadas facilidades para un tipo que le pega muy bien Demuestra su precisa clínica pegada Con ese desechazo a Nacional, una especialista en capitalizar la falla contra él ¡Momento, Rexona! Hacia el área va Denis, viene el centro para el goleador, para Sosa, para el corner La sacó Gandolfi, tiró de esquina al rojo Tiene bien a favor, intendente, ¿no? Se nota Sí Tiene revancha a Giuda Es un error en el tanto, Senal Grande de Montenegro para Giuda Se pasó, le queda a Denis, que toca atrás con Frede Rebote Y Turner para Independiente ¡Gol! Hoy a Mateo, lo encuentro a Denis, también a Rodríguez Le queda Giuda ¡Gol! 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 Independiente Giuda Había tenido un cerro en el tanto de Arsenal ¡Empata Giuda, 33 minutos! Esto está ahora uno Centro con combas afuera de Montenegro Ya está libre Giuda Imantados por el balón Todos los jugadores de Arsenal Van sobre el cuero Víctor López con Rodríguez Loesbord desatiende a Giuda Que después define muy bien Como si fuera un delantero Control con el pecho Yudazo pleno Para reivindicarse Para redimirse Otro error En este caso en la preparada de Arsenal Permite Independiente a Giuda Liberar la historia A ver, a ver Pelota parada Le pica a Giuda Viene por abajo Le daba a Cafa Tocando para Raimondo La pica contra el área Va Oello Salman el arquero Que toca a Steglione ¡Eh! Lo perdió Arsenal Casi, casi Es del equipo del viaducto Ataca Independiente Viene Fredes La tiene el Chusco Arranca Sosa Viene Sosa Gira De vuelta Sosa Lo derribaron Esta infracción será para el rojo Es mejor de Independiente Miles Sosa Partirá al centro Desde la izquierda Lo veo a Sosa Lo encuentra Rodríguez Atentos a Denny Llega al centro Para Denny Travezanio ¡Gol! Giuda ¡Gol! Da Independiente Otra vez Giuda 38 minutos Era el momento Del rojo Travezanio Y Giuda Gana Independiente 2 a 1 Por Giuda Centro con Coma Hacia adentro Contra el arco De Luchansko Perfil invertido Zurdo Gana bien Deis Cosa se calla Su marcador El Travezanio Se lo niega Al delantero Pero Giuda Con alma delantero Va a buscar el rebote Luis Borro Gana Independiente 2 a 1 ¡Gol! 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 Víctor López Y Loesbord Por el segundo palo Lo va a pegar Cafa Llega al centro Al punto penal Le queda Loesbord ¡Gol! Otra vez No perdió Arsenal Parecía de Loesbord Que se quiere morir Se calla No, no Este partido Oportunidades a todos Todo va a tener la chance De hacer un gol 1.512 rebotes El último Loesbord Que pone el pie Y el balón le niega Su propia chance De reivindicación Dos veces Se tropieza El balón Loesbord Y quien quiere Rechazar Giuda Le rebota a Loesbord La última posibilidad Es de Óbolo Errón El anticipo Tocan para Montenegro Hacia el área Va Dos viene para Denny 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 Tocando para Fred Y el tercero Fred Es arquero Cuenca Bien por el arquero De Arsenal Estupendo Señoras Final de la primera parte Independiente Gana 2 a 1 Sobre Arsenal En la bellera Se viene Reymond Que está habilitado Óbolo por el medio Reymond Y óbolo por el medio Óbolo por el medio Reymond Lo perdió Le queda Óbolo La saca Giuda La rechaza Ortean Imaginable Lo que perdió Arsenal Andofi La presión De Pau Gómez Con este centro La rechaza Giuda Le queda Óbolo Le queda Valdemarín Las partes de atrás ¿No fue eso? ¿No lo derribaron A Valdemarín? Sí Claro Con el Gordón Marísimo Desubro A abrir El corner De Jacuzzi En el segundo Palo Esbor Al primero Óbolo Bien arriba A Ustad Y sacó un cabezazo Tremendo A López Que iba a marcar Su primer Tanto Primera No lo puede creer Víctor López Que seguirá Respondiéndole A los hijos Papá ¿Por qué no haces un gol? Porque entre otras cosas Ataja un arquero Como Ustad Y que metió justo El manotazo Es el impecable Cabezazo Jacuzzi Lo es Borlo Perdió otra vez Arsenal Increíble Para agarrarse la cabeza Sí Es para lamentarlo Esto sigue 2 a 1 Con su entrenamiento Para Ustad Y a ver ¿Cuántas pelotas difíciles Puede sacar El arquero? Sale Luchanos El Rossi Complicado La regalada Para Raimonda Tira un caño Raimonda Arranca el pato Jugada de Amarilla Se va Ya estaba amonestado Ron Es el quinto expulsado Independiente En el campeonato Expulsado de Ron Y en las dos amarillas Raimonda Tuvo que ver 46 el primer tiempo Esta falta Desde atrás Un trancazo Correspondía a la amonestación Para la segunda Ruta perdida Entre el luchancerón Gambeta de Raimonda Otra falta Andresura de Amarilla Expulsión de Ron La culpa Tuvo Raimonda A quitar Purchi Señoras y señores Final del juego En el Libertadores de América Ha ganado Independiente 2 a 1 sobre Arsenal El gran protagonista Chioda Fue regular La traje de Purchi ¡Vamos a terminar!